Vino de Nominación de Origen Somontano presenta Inconformismo De nuestros padres heredamos su tierra y su visión. Nos enseñaron a ir siempre un paso más lejos. A explorar, a innovar, a reinventar y a volver siempre a la tierra. Las raíces y la exigencia son hereditarias. Vino de Nominación de Origen Somontano. Seguimos un camino, el nuestro. Denominaciones de Origen de Europa. Mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.